¿Por qué no nos montamos? ¿Eh? Pero tú no sabes, tú no estabas en la fila Ah, porque el tren se dañó Se dañó, pero ¿por qué tú haces con la mano así? ¿Se dañó de verdad? ¿O no se dañó? ¿Ahora mismo subió? No, no subió nada No, mira, mira Pues ya no ha subido nada, mira Subió y va a entrar Que no ha subido nada Se habían escuchado los gritos Si el muchacho me hace quedar como un habladol a mí Ay, mi madre Hola, mis camilocos Acabamos de llegar a Six Flats Six Flats, mírelo ahí, mírelo ahí Vamos a subirnos en todas esas atracciones Que ustedes pueden ver ahí Y nada, vamos a pasar un día bonito Te voy a ir ¡Hola a 6 Flags! ¡Welcome a 6 Flags! ¡We're all about 6 Flags LIFE! ah ah emociones ah ha ah 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 Se acabo de montar en el Joker Tremendo porque da vueltas y vueltas para atras y para alante y como traffic fly Muchísimas vueltas, tremendo Querían que yo me montara de nuevo porque yo le dije no, no, yo tengo que montarme a otro sitio Bom, ya mi brother, mi brother, mi brother, mi brother, mi brother, mi brother Y cómo me gustan de nuevo porque yo yo significa que no, no, yo que no quiero Alle mi recuerda, limpiarme assim y no transformaré Es la silla voladora y fue como un poquito mareadita, no sé, eso subió ya arribota y comenzó a dar vuelta y vuelta y vuelta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de vela montamos arriba subimos y para bajar como es más el miedo en la fila no o sea la fila hay un miedito para uno subir pero después allá arriba como que se te quita y se te va eso fue lo que yo sentí y tú no yo me sentí alegre para arriba y cuando ahora nos vamos a montar en ese en el de madera bueno después de 45 minutos haciendo fila en el king dan k no pude montar una fila antes de llegar a nosotros se dañó el tren se dañó se acuerdan que cuando fui allá arriba se dañó primero porque yo vine primero a este y ahora antes de llegar se dañó de nuevo así que no hemos podido montar no hemos tratado y tratado ahora no vamos a montar en el toro en el de madera y ese sí me da miedo 20 segundos pasa uno porque eso es súper rápido y no está pasando nada y no está pasando nada que se debe ser pero ahí Bueno señores, ya hicimos Superman, Linterna Verde, Hicimos Green Lantern, Linterna Verde. Para resumirle, van a la 42, toman un autobús para ir a Ciflar, ustedes pagan el autobús, son 75 dólares, 75 dólares, incluye el transporte y el parque, lo podemos darte en todo, si hay cosas que son pagadas que cuestan 10 dólares, 15 dólares. ¡Suscríbete al canal!